Bienvenidos, este es el resumen de noticias para el día de hoy. Y antes de comenzar, les deseamos un feliz día de las madres. La diputada nacionalista Johanna Bermúdez cree que es momento para un pacto social, porque Honduras está a punto de perder la vida, la familia, la paz, la democracia y la libertad. Calcularon muy mal el apoyo que le dieron a Xiomara Castro y creyeron que 8 por 5 era 35. Ahora estamos a punto de perder la vida, la familia, la paz, la democracia y la libertad. Así es que es momento de estar unidos en la diferencia para construir un gran pacto social por Honduras. Estados Unidos está comprometido en hacer cumplir las leyes fronterizas, ampliar las leyes para la migración legal y apoyar la prosperidad, seguridad y democracia del pueblo hondureño. Es lo que expresó la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu. No habrá cierre de empresas porque los beneficiarios de exoneraciones que se eroguen seguirán gozando de ellas hasta que se les cumpla el plazo. Después de eso, no habrá renovación. Es lo expresado por el diputado Harry Dixon sobre la reforma tributaria. Por otra parte, el diputado Sergio Castellano se ha manifestado. ¿Por qué no dijeron nada cuando criminalizaron las protestas justas del pueblo? Hoy hablan del derecho a la protesta. Conade se cayó cuando asesinaban a nuestro pueblo porque exigía democracia en tiempos de la narcodictadura. El gobierno de Nicaragua, mediante un decreto, ordenó la disolución de la Cruz Roja por actuar en contra de sus estatutos, al haber atendido a manifestantes heridos durante las protestas del 2018 en contra del mandatario Daniel Ortega. El organismo será sustituido por un ente adscrito al gobierno. Y hablando de la ley de justicia tributaria, la presidenta de PANAL, Juliette Handal, ha expresado Si una empresa en 5 o 7 años no es autosostenible, mejor que cierre. Porque también pensamos, y viendo esos números que dio el viceministro Duarte, una empresa que tiene, y se lo digo como testimonio, lo puede decir cualquiera de los empresarios que están aquí, una empresa que en 5, 7 años, 10 años, no es autosostenible, mejor que cierre. El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales lo decía en una comparecencia en un medio de comunicación y le preguntaban, mire, hay alarma porque se van a eliminar todas las exoneraciones, los incentivos, todos estos regímenes. ¿Usted cree que eso es correcto? Entonces él dijo algo muy importante y dijo, miren, si los regímenes, las exoneraciones que se han dado, no han generado beneficio, hay que revisarlas, o sea, hay que revisar todo. Y si no, de inmediato deben de ser canceladas. Y eso debe ser, cuando hay abusos. El mismo COEP el otro día hablando con un empresario, el directivo del COEP, dice, no, estamos de acuerdo en que los abusos se digan y que se castigen. Pues yo creo que no hay nadie en Honduras que no esté de acuerdo porque esta ley ha tenido, a pesar de todos los escándalos y todas las oposiciones, ha tenido simpatías, porque la gente dice, es justo. También el empresario Miguel Sabla ha tenido una opinión más o menos parecida a la de Juliette. Invertimos porque creemos en Honduras y la vamos a sacar adelante mancomunadamente políticos y empresarios. Pero eso de las exoneraciones fiscales, si una empresa no la saca adelante en cinco años, ciérrela y vaya a su casa. Diez años es más que suficiente. Pero yo conozco casos y le contaba a la doctora que pude ver documentos de una empresa que solamente en Tegucigalpa, no estoy hablando de Honduras, solamente en Tegucigalpa reporta ventas superiores a los 700 millones mensuales y no paga impuestos. Cuando yo veo eso me frustra. Y da coraje, doctor, da coraje. Todos los hondureños bien nacidos estamos obligados a pagar impuestos. Un país no se va a sacar adelante solo orando. Esfuérzate y sé valiente, nos dice José 1.9. Tenemos que esforzarnos, que trabajar, que ser valientes, pero amar el país que Dios nos ha dado. El director del SAR, Marlon Ochoa, dio a conocer que se ha denunciado ampliamente corrupción público-privada y que esa es la razón por la que una empresa camaronera que ha gozado de exoneraciones por 36 años es opositora a la ley de justicia tributaria. Bueno, nosotros hemos denunciado que particularmente la historia de una de estas empresas, yo diría de una de las más relevantes que ha... ...doce años adicionales en el goce de su peneciso. La ley de justicia tributaria... ...de agricultura y ganadería que formaron parte de su junta directiva y que gestionaron, una vez que fueron ministros, concesiones para sus fincas camaroneras. En ese caso están involucrados, por ejemplo, diputados también que gestionaron decretos en el Congreso anterior a favor particularmente de una de estas empresas. Encontramos, por ejemplo, que de acuerdo a la ley de zonas libres, esta empresa no tenía autorización para ingresar al régimen por el tema de los muros perimetrales. Sin embargo, gestionó un decreto, o se gestionó un decreto, hay que decirlo, en donde se eliminó ese requisito. Después solicitó agregarse al régimen de exoneración y no se le permitió porque el decreto no tenía aplicación retroactiva y entonces gestionó otro decreto, que es el 75-2021, para aplicar retroactivamente ese principio. Pero después tenía problemas porque ya sus empresas estaban en simultaneidad, gozando de dos beneficios fiscales y gestionó otro decreto, que es el 126-2021, que le ordenaba directamente ya a la Secretaría de Desarrollo Económico a resolver favorablemente en un plazo de 30 días para los expedientes de esta empresa. Entonces, lo que se evidencia acá es un esquema de corrupción público-privada que nosotros hemos denunciado ampliamente y que creemos o que estamos seguros que es el origen de la oposición de esta empresa ante la ley de justicia tributaria porque es precisamente este tipo de abusos y este tipo de actos de corrupción los que combaten. El alcalde de Choluteca, Quintin Soriano, manda un mensaje a la presidenta Xiomara Castro. Si quiere que lo califique, aplazado. Mire, ve, mire, si van hasta... Y la presidenta... Usted me convocó al Consejo de Seguridad. La presidenta... Yo no sé qué está pensando. Pero yo le quiero hacer una pregunta, presidente, ¿y por qué tiene que tuitear eso? Yo cuando hago una sesión de corporación extraordinaria mando una nota a los regidores pero no le digo a Dina, a usted, a Carlos o a los amigos, a los medios de comunicación pongan ahí en los medios que esto y esto no lo hago. Si lo está haciendo ellos por amedrentar o por... O que era... Hay dos mensajes. Uno, o está nerviosa, está preocupada, está preocupada o lo otro quiere como amedrentar pero eso no. Óigame, una masiva marcha de edad no la detienen ni... Por eso le digo a los militares que estén tranquilos, que no se dejen garatusar del político. El político los engaratuce en tiempos del golpe. Y quieren sacarlo hasta uno, es que estuvo golpista. Óigame, si yo traté de unir y he tratado de unir la familia Cholutecana y lo demostré en la urna. Y yo pongo el mejor ejemplo, 29.800 votos y Cristina. Hoy se reunía la Cámara de Comercio. Es que se hizo para presionarse, se hizo hoy para que escuchen porque no han querido escuchar. Recuerden que una ley del Ejecutivo va directamente al Legislativo, pero sin socializarse. Allá tienen que ver cada empresa de las exoneraciones porque no todas las tienen que meter en el mismo costal. Y nosotros defendemos el rubro acá. ¿Por qué? Porque tenemos tantos años de estar acá. Y no es tanto el impuesto porque ahí quieren decir que son empresarios que nunca han pagado. ¿A quién? A ellos o a nosotros. Al gobierno. Y ahorita que ha hecho el gobierno, ¿a dónde están los famosos impuestos que ahorita que él paga? Yo sí les puedo decir con mucha honra los impuestos del pueblo en educación, en salud, en infraestructura. Pero la Alcaldía de Choluteca no depende solo del impuesto de los empresarios. Ese es un porcentaje mínimo. Depende del circulante que genera la gente que trabaja en las empresas. Por el amor de Dios, solo necesita sentido común y lógica. Y por otra parte, la presidenta Xiomara Castro se ha referido fuertemente a este tema. Las exoneraciones fueron creadas con un solo fin. de generar empleo y de lograr la exportación en nuestro país. Esos requisitos no se han hecho. Lamentamos que la empresa privada esté malinformando o distorsionando la realidad de lo que dice la misma ley de justicia tributaria. Escuchemos a la presidenta Xiomara Castro. Las exoneraciones fueron creadas con un solo fin. De generar empleo y de lograr y de lograr la exportación en nuestro país. Esos requisitos no se han hecho. Y lamentamos, lamentamos que la empresa privada esté malinformando o distorsionando la realidad de lo que dice la misma ley de justicia tributaria. Todos aquellos que queremos una Hondura diferente, que queremos transparencia en la ejecución de los fondos de nuestro país y los recursos de nuestro país y los beneficios que nuestro país con el sacrificio de la gran mayoría. Ese sacrificio de todos los hondureños que hacemos para que otros tengan beneficios y que con esos beneficios generen más empleo. Ese sacrificio que nosotros hacemos todos el pueblo. Aún el sacrificio que se hace cuando nos toca pagar 54 mil millones de lempiras anuales de una deuda que todos nos preguntamos dónde está el dinero. Porque encontramos escuelas destruidas. Porque encontramos falta de carreteras. Porque no hay salud. Porque hoy vemos que estamos remodelando escuelas en beneficio de nuestra niñez. Y que esos fondos que nos tocan a pagar a todos con nuestros impuestos también queremos que los que no pagan lo hagan de manera transparente. Esa es la ley de justicia tributaria. Y todo aquel que se opone y discúlpenme que se lo diga es que está o beneficiando de esa corrupción o que no entiende la importancia que tiene para nuestro país poder llevar esos recursos a esta gente que vive en lo más profundo de nuestra sociedad, de nuestro país y que necesitan nuestros niños merienda y que necesitan nuestros niños una escuela digna para poder recibir las clases. Y este es el resumen de noticias para el día de hoy. No se olviden activar las notificaciones, suscribirse y estar pendiente de todas nuestras publicaciones.